Les decía antes de irnos al coffee que la jornada de la tarde era muy importante. Va a ser, pienso yo y ojalá para ustedes también lo sea, de mucho aprovechamiento, de conocimientos, de poder apuntar experiencias. Yo ahí tras Bambalinas, por ejemplo, tomé apuntes. Me encantó lo que contaba Paola Tapia, de su experiencia en transporte público, de lo que habían hecho en San Bernardo, en el Romeral, la cifra de mujeres, por ejemplo, de equidad de género que han podido ir incorporando en metro. Yo creo que todos esos antecedentes, ni siquiera como expertos, como ciudadanos comunes y corrientes, debiéramos poder manejarlos. Y saber en la ciudad donde estamos habitando. Y cómo el impacto que nosotros como ciudadanos podemos tener como agentes de cambio. Creo que es tan importante eso, que ustedes se vayan de acá hoy y que lleguen a sus casas, que abran conversación sobre este tema. Ahora la pregunta, ¿qué tiene que hacer la ciudad por mí? Esa pregunta es súper interesante. ¿Qué debería hacer la ciudad por mí? Las ciudades tienen obligaciones. Y eso es lo que estamos construyendo a partir de este seminario donde hablamos de áreas metropolitanas. Porque además es muy importante informar a la ciudadanía de lo que son las áreas metropolitanas. Creo que ayer o antes de ayer, abriendo conversación en un grupo de amigos, nadie sabía lo que eran las áreas metropolitanas. Entonces pienso que hay que sacar de acá, de acá del seminario, ¿cierto? De la jornada de hoy, de la de mañana, el tema y levantarlo. Levantarlo porque para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos es fundamental que podamos vivir en ciudades amigables, con equidad social, accesible, con inclusión, con desarrollo, con equidad. En fin, todo lo que hemos hablado durante esta mañana. Así que le doy la bienvenida a quienes se están incorporando que quizás no estuvieron en la mañana. Y por supuesto, como siempre, agradezco a quienes siguen esta transmisión a través del canal de YouTube de la Subdere. Y nos están acompañando también en Lengua de Señas, como siempre, en la comunicación de este evento. Muchas gracias también a quienes están a cargo de la Lengua de Señas. A continuación, vamos a entrar en tierra derecha para poder absorber todas estas experiencias y todos estos conocimientos que yo les decía. Vamos a escuchar la primera charla magistral de esta octava versión internacional. Vamos a escuchar la charla Apuntes y experiencias para construir ciudades cuidadoras. ¡Qué buen título! ¿Cierto? Para construir ciudades cuidadoras. Nos va a estar acompañando la doctora Blanca Valdivia Gutiérrez. Ella es socióloga de la Universidad Complutense de Madrid y es doctora en gestión y valoración urbana y arquitectónica por la Universidad Politécnica de Cataluña con la tesis La ciudad cuidadora, calidad de vida urbana desde una perspectiva feminista. Desde el año 2008 hasta el 2015 ha trabajado como investigadora en el Centro de Políticas de Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña desarrollando proyectos sobre inmigración, espacio público y vivienda. Sus principales temas de trabajo están vinculados al aterrizaje de los cuidados, la salud y la sustentabilidad en el territorio. También la planificación territorial desde una perspectiva feminista. Así que invitamos de inmediato a subir a este escenario para su exposición a la doctora Blanca Valdivia Gutiérrez. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Adelante. Bueno, me voy a traer el agua por acá. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Un placer venir de nuevo a Santiago con amigas queridas y admiradas. Y, bueno, pues esta presentación que yo vengo a hacer, la idea es poder concretar un poco más de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados y cómo se articulan qué necesitamos para poder hacer ciudades que sean cuidadoras y que no nos penalicen por el hecho de cuidar. Un poco la línea de lo que explicaba Paula Girón esta mañana en el panel anterior. Bueno, yo explicar que vengo a hablar yo solita, pero vengo de un colectivo que es Colectivo Uncís, que somos este grupo de mujeres diversas, de diferentes orígenes, edades, trayectorias, y que siempre, bueno, pues las cosas compartidas, el conocimiento nunca es individual, siempre es acumulativo y siempre es colectivo. Nosotras trabajamos desde una perspectiva de género feminista interseccional, que como muchos y muchas ya sabéis, es un concepto que fue acuñado por la jurista Kimberly Crisou en el año 89 y que básicamente, bueno, pues intenta dar luz a cómo los diferentes sistemas estructurales se interrelacionan y el género se vincula con otras estructuras, como puede ser la raza, la etnicidad, la diversidad funcional, la edad, etc., generando opresiones y privilegios. Cuando nosotras pensamos en hacer territorios que sean socialmente más justos, es imprescindible incorporar esta perspectiva de la interseccionalidad para no seguir reproduciendo nuevas desigualdades. Cuando pensamos, por ejemplo, en las mujeres, no podemos hablar de una experiencia única de las mujeres aquí en Santiago, o sea, aquí en Chile, que es un país tan diverso, nada tiene que ver la experiencia de las mujeres que viven en Magallanes con las que viven en Antofagasta o simplemente en el propio Santiago, una mujer que hay una zona más periférica que en una que vive en una central. Y si ponemos otras variables, como son la edad, la clase social, etc., las experiencias y las necesidades se van multiplicando. Nosotras trabajamos desde esa perspectiva del urbanismo feminista, que no es un tema, sino que es una mirada de entender cómo construimos y cómo vivimos y habitamos los territorios y las ciudades. Y para nosotras existen como tres grandes objetivos principales en el urbanismo feminista, que son los cuidados, que es un poco el tema en el que me voy a centrar en la presentación, la seguridad y la autonomía, que es hacer espacios y ciudades que sean seguros para todas y todas y libres de violencias machistas y LGTBofobia, y la participación y la experiencia de las comunidades, porque entendemos que el conocimiento que tenemos las personas que vivimos en los territorios, la experiencia cotidiana de las mujeres, son básicos para hacer territorios que sean más justos y más aterrizados y que puedan dar respuesta realmente a estas necesidades de la vida cotidiana. Cuando hablamos de vida cotidiana, que es un concepto que se lleva desarrollando muchos años, hablamos básicamente de las actividades que hacemos en un espacio concreto y en un tiempo determinado. Mirar la ciudad, mirar el urbanismo desde la vida cotidiana, que es algo que parece muy lógico, es algo que por desgracia no se hace mucho, y nos permite hablar un poco de estas cuatro esferas, que serían la esfera productiva, que sería todo lo relacionado con el trabajo remunerado, sea formal o informal, la esfera reproductiva, la reproducción social, que son todos los trabajos que se desarrollan para la sostenibilidad de la vida, ya sea en el ámbito doméstico o en el espacio público, la esfera propia, que es esa de la que, por desgracia, tantas veces nos olvidamos, que son las actividades y aspiraciones que hacemos para nosotras y nosotras mismas, como leer, ir al gimnasio, quedar con una amiga, etcétera, para lo cual necesitamos tener también un tiempo determinado, y la esfera comunitaria, que serían todas las actividades que hacemos para el bienestar de la comunidad o un colectivo concreto y las que nos juntamos con otras personas para hacerlas juntas, desde participar de una asociación vecinal, un colectivo feminista, un colectivo que proporciona cuidados a la comunidad, etcétera. ¿Por qué es importante pensar en la vida cotidiana cuando hablamos del urbanismo? Porque cada una de estas actividades necesita tener un tiempo definido, pero también necesita unas condiciones materiales, necesita unos espacios que las puedan sostener. Sin embargo, en el marco de las sociedades que vivimos, de nuestras ciudades que son capitalistas y que son patriarcales, hay una clara priorización de todas las actividades vinculadas con la esfera productiva, con las actividades del mercado, y el resto de las actividades, bueno, están un poco en el margen y las resolvemos como podemos, no con todas las condiciones que deberían tener. Y en esta ciudad, ¿cuál es el espacio para los cuidados y para la vida cotidiana en la ciudad? Pues todo el rato nos encontramos estampas como estas, de una movilidad cotidiana, unos itinerarios que no están adaptados, una falta de mobiliario urbano, una falta de infraestructuras del cuidado, etcétera. Cuando nosotras hablamos de cuidados, nos parece siempre importante reconocer toda la genealogía que hay en torno a la reproducción social y los cuidados, visibilizando que ha sido el feminismo quien ha problematizado el concepto de reproducción social, que como sabéis es un concepto marxista, y que a partir del concepto de reproducción social, bueno, pues desde el feminismo se rechaza el sometimiento de la mujer a los trabajos familiares y domésticos, la naturalización de las tareas domésticas vinculadas con los roles de género y que ha exigido el reconocimiento del trabajo de cuidados como trabajo. Para ella existe una amplia genealogía en torno al concepto de cuidados que tanto desde los movimientos sociales como desde la academia lleva desde los años 70 desarrollándose. Por eso hoy es posible, gracias a esta extensa genealogía desde los movimientos de base y desde la academia, que pueden suceder jornadas como esta, en las que hablamos de cuidados e interactuamos y hablamos de políticas públicas de cuidados, y que han situado los cuidados como un tema central en la agenda pública y en la agenda política. A pesar de esta amplia genealogía, de este reconocimiento, de que cada vez es un tema del que se habla más y del que existe una mayor concienciación, sigue existiendo una falta de reconocimiento social y de condiciones materiales para el cuidado. Nancy Fraser hablaba hace unos años de la importancia de hablar no solamente de políticas de identidad, no solamente hablar de la importancia de los cuidados, sino hablar también de políticas de retribución, de redistribución, de la importancia de tener condiciones materiales que posibiliten poder cuidar sin que nos penalicen. Sabemos que la distribución asimétrica del trabajo de cuidados es una realidad en todas las regiones del mundo. Según el informe de Beijing de los 25 años después de la cumbre de Beijing, sabemos que las mujeres en el mundo trabajan más de cuatro horas diarias en trabajos vinculados con los cuidados frente a 1,7 horas que dedica a los hombres y sabemos que la falta de condiciones materiales e inmateriales para el cuidado penaliza a las personas cuidadoras con una peor salud física y mental, con unas peores condiciones económicas y con una pobreza de tiempo. A mí siempre me parece importante explicar o matizar que el problema no es la feminización de los cuidados, no es que las mujeres sigamos siendo las principales responsables de los cuidados o no per se, el problema es que este trabajo de cuidados o esta distribución asimétrica se hace sin tener unas condiciones mínimas para poder resolverlos y esto acaba penalizando a las mujeres y a las personas cuidadoras. Por lo tanto, desde la política pública y desde los movimientos sociales, comunitarios, etcétera, lo que tenemos que luchar y que pelear es por acciones concretas para que esta penalización deje de darse. Bueno, siempre me parece importante hacer un recordatorio de qué estamos hablando cuando hablamos de cuidados, a pesar de que sea un foro como este, porque es verdad que siempre hay disonancias conceptuales entre diferentes contextos y desde diferentes disciplinas, ¿verdad? Una de las definiciones más ampliamente extendidas es la de Joan Tronto, que habla de que las actividades de cuidado son las actividades necesarias para sostener la vida y que es una actividad de especie que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro mundo, de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestros seres y nuestro entorno, todo lo cual buscamos para entretejerlo en una red compleja que sostiene la vida. Carol Gilligan, por su parte, hablaba de los años 80, del concepto de la ética del cuidado y en él ponía en evidencia la importancia de la interdependencia en las relaciones humanas y entendiendo el cuidado como una actividad y una responsabilidad social y moral necesaria para la creación y el mantenimiento de las relaciones sociales. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de cuidados? Creo que muchas veces nos quedamos en un plano muy abstracto cuando hablamos de cuidados y es difícil bajar, si hablamos desde una perspectiva muy teórica o muy abstracta, identificar cuáles son las condiciones materiales que le estamos pidiendo a los cuidados. Por eso, esto es un simple ejemplo, un simple diagrama, pero podríamos pensar en quiénes son las personas proveedoras de cuidados. Pues las personas con vínculos familiares afectivos, personas trabajadoras de cuidados, personas trabajadoras del ámbito público, personas voluntarias, quiénes son los sujetos de cuidados. Pues al final es toda la sociedad, pero podríamos sectorizarlo en personas con una enfermedad, con una discapacidad, personas con sufrimiento psicológico, personas adultas que no son dependientes, adolescentes, primera infancia, infancia, personas mayores no dependientes, personas mayores dependientes y cuáles son las actividades de cuidados que hacemos. Pues bueno, aquí es solamente una mínima muestra, pero desde la limpieza, el mantenimiento de la ropa, hasta proveer de bienes de consumo, escuchar, duchar a una persona, darle cariño, ponerle pañales, vestirla, acompañarla a gestión de pruebas médicas, etcétera. Es decir, una diversidad ingente de actividades y cada una de ellas va a necesitar una concreción y un soporte físico determinado. Me parece también importante hablar de la diversidad de cuidados para cada persona y a través del ciclo vital. Y a través del ciclo vital no solamente habla, no solamente nos está apelando a las diferentes edades, sino que también apela, por ejemplo, a nuestros diferentes estados de ánimo o situaciones vitales. Cuando de repente pasas una etapa de tu vida con sufrimiento psicológico, con algún tipo de patología, con algún tipo de enfermedad, estás pasando un duelo, etcétera, y cómo las necesidades que tienes de cuidados también varían a partir de estos momentos vitales. Por lo tanto, por hacer así un poco check en algunas cosas que creo que son como relevantes, recordar que todas las personas somos vulnerables, la vulnerabilidad es una condición innata a los seres humanos frente a la falacia capitalista de la autosuficiencia. Las personas dependemos física y emocionalmente del tiempo que nos dedican otras personas. Todo el mundo es interdependiente y ecodependiente. La diversidad de cuidados para cada persona y en cada etapa de nuestra vida son ingentes. Y una cosa que nos parece muy importante es simple recordar que las personas con dependencia tienen que poder tener también autonomía y agencia para poder decidir sobre sus propias vidas. A veces hacemos una dicotomía, un dualismo entre personas dependientes y personas cuidadoras. Muchas veces una persona con una discapacidad también es una persona cuidadora, una persona dependiente puede cuidar también. Entonces, no existe una barrera sino que muchas veces hay una bidireccionalidad de los cuidados. también hablar del horizonte hacia la corresponsabilidad social de los cuidados aquí en nuestra sociedad con una transición demográfica con una población con cada vez menos criaturas. Creo que comentábamos antes el porcentaje de criaturas en Chile que es como de bueno, va en caída, es como menos de la tasa de reemplazo. Entonces, tenemos que pensar también en otros modelos de cuidados que vayan más allá de la familia nuclear. No sé cómo es el caso de Santiago o de otras áreas metropolitanas de Chile pero por ejemplo en ciudades como Barcelona o Madrid solamente el 25% de los hogares están conformados por familias convencionales es decir, un 25% son padre, madre e hijas, hijos, 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 el 75% restante son otra tipología de familias y de hogares ya sean personas que viven solas, dos núcleos que comparten, familias monomarentales, monoparentales, etc. Entonces, bueno, también ese tipo de unidades, ese tipo de tipologías de convivencia pueden proveer de cuidados, proveen de cuidados en la vida cotidiana y tienen que buscar cuáles son las condiciones materiales para hacerlo. Para nosotras también es importante hablar de que los cuidados son para la vida pero también son en la última etapa en acompañar a la muerte y desde las políticas públicas, desde las acciones comunitarias como acompañamos en estas últimas etapas de la vida de las personas, en las condiciones del autocuidado y visibilizar la falta de reconocimiento social y precariedad económica del trabajo de cuidados. Tradicionalmente, el urbanismo feminista, una de las cosas que más ha cuestionado ha sido esta manera de construir territorios a partir de la dicotomía de lo público y lo privado, ¿verdad? Esta dicotomía que asigna al espacio público a las actividades productivas, económicas, políticas vinculadas con los hombres y relega a las mujeres al espacio doméstico, a las actividades de cuidados, a la reproducción social. Sin embargo, esta dicotomía que hemos aprendido y que sigue siendo, esta que asigna también actividades a cada uno de los espacios, que sigue siendo relevante a la hora de construir nuestras ciudades y un pilar en la genealogía de nuestras ciudades, es una cosa que ya las geógrafas de los años 70 estaban cuestionando y que decían que esta dicotomía no es una constante histórica, es algo que se produce a partir de la revolución industrial, es además una dinámica que se ha expandido a través del colonialismo y el imperialismo porque viene de las ciudades del norte global, principalmente de Reino Unido y después se va como llevando a otros territorios. y además no es cierta en el sentido de que las mujeres siempre han participado de una u otra manera de las actividades económicas y de las actividades productivas. Además, esta dicotomía, aparte de todos estos cuestionamientos, invisibiliza que los espacios públicos, que los espacios urbanos, también son espacios donde cuidamos, también son espacios donde pasa la vida cotidiana y donde se cuida. Entonces, esta separación de actividades a partir de espacios es lo que ha contribuido muchas veces a que nuestras ciudades no nos proporcionen un soporte físico adecuado para todas las actividades de cuidados que realizamos. un poco siguiendo la estela de los datos que se daban en la mañana, en América Latina y el Caribe las mujeres dedican un 19,6% de su tiempo al trabajo doméstico y de cuidados y no remunerados, mientras que los hombres un 7,3% de acuerdo con los cálculos de la CEPAL. Bueno, como comentábamos, la falta de condiciones convierte el trabajo de cuidados en un vector que genera desigualdad y que impacta en la economía, la pobreza del tiempo y la salud física y mental y que además esta es una situación que se da de manera transversal a las diferentes posiciones en relación a los cuidados. Trabajadoras en el sector económico de cuidados, cuidadoras de personas dependientes o personas con diversidad funcional que se autocuidan o cuidan a otras personas. Cuando estamos hablando de estas condiciones materiales, estamos hablando de cómo se concreta esta materialidad del cuidado que se tiene que dar en los espacios públicos, en las infraestructuras de cuidados, en la movilidad y en los espacios comunitarios. Digo esto porque un poco en la línea de lo que decía Paula Girón esta mañana, los cuidados no son estáticos, son dinámicos, no se producen en un único sitio. Podemos tener determinados equipamientos que nos ayudan, pero estos equipamientos tienen que estar conectados, tienen que haber itinerarios para llevarnos de unos a otros y muchas veces además la escala de estos cuidados no es la escala de barrio, muchas veces ni siquiera la escala urbana sino que muchas veces llega a ser la escala metropolitana. Cuando tú vives en un barrio pero tienes el hospital en el pueblo de al lado o tienes a tu mamá que vive en la comuna de al lado etcétera. Entonces tiene que haber una relación entre cómo estos diferentes espacios satisfacen las diferentes necesidades y además se articulan entre sí. Porque al final la vida cotidiana de las personas no... Esto creo que es una cosa importante para la política pública que tenemos límites administrativos que muchas veces son muy poco flexibles pero la vida cotidiana de las personas nuestras vidas cotidianas no se limita al límite administrativo de aquí está el límite de mi municipio pues a lo mejor mi municipio es este pero me pilla más cerca el espacio público que tengo en el municipio de al lado. A ver cómo voy de tiempo... Bien. Hace unos años hacíamos este diagrama que está inspirado en el concepto de la danza de la ciudad de Jane Jacobs y en el concepto de la importancia de las distancias de Francisca Ullman e intenta un poco visibilizar cómo la vida cotidiana de las personas al final determina su uso de la ciudad. No es igual los recorridos lineales que hace una persona que va simplemente de su casa al trabajo que siempre tiene una actividad de trabajo remunerado que a lo mejor es un recorrido un poco más largo pero que es un recorrido lineal. Cómo este recorrido no tiene luz esto, ¿verdad? Se complejiza un poco más cuando es una persona que aparte del trabajo remunerado tiene alguna actividad personal entonces tiene que ir a trabajar pero además pues luego pasa a hacer la compra y luego pasa por ejemplo al gimnasio y cómo este itinerario cotidiano este flujo de la vida cotidiana se complejiza mucho más cuando es una persona que tiene una persona a su cargo entonces esta persona tiene que ir al trabajo pero antes tiene que ir a llevar a su hija al colegio luego va a pasar a hacer algunas compras luego va a llevar a la nena hasta escolares luego va a pasar un momentito por el parque etc. si nos centramos en este último tipología de recorridos de itinerarios el tipo de ciudad el tipo de territorio que va a sostener este recorrido va a determinar totalmente la calidad de vida de las personas es decir no es igual si tú tienes estos itinerarios en ninguno de los casos pero en este caso todavía va a ser más determinante si tú vives en una ciudad que tienes el colegio la frutería la panadería y el parque próximos a 10 minutos de tu casa si además tienes buenas veredas si tienes transporte público que si vives por ejemplo en una zona suburbana que tienes que coger el vehículo privado para hacer cada una de las actividades o si directamente no tienes algunos de estos servicios en tu territorio ¿no? al final por lo tanto el tipo de territorio va a impactar más todavía a las personas que realizan más actividades y que hacen más actividades de cuidados cuando hablamos de la materialidad de los cuidados al final estamos hablando como las diferentes dimensiones de la vida cotidiana se entremezclan y como el espacio está totalmente conectado con el tiempo y está totalmente conectado con el entramado social ¿qué quiere decir esto? cuando tú por ejemplo vives en un barrio en el que por ejemplo tú tienes una criatura pequeña tienes un bebé y en tu barrio no hay una guardería bueno si no tienes la guardería vas a necesitar o más tiempo para desplazarte a otro barrio o vas a necesitar de un entramado social sea familia sea redes afectivas sea redes de apoyo mutuo para poder sostenerlo entonces vemos como estas tres dimensiones se van equilibrando o las personas las van equilibrando en su día a día y cuando estamos hablando de espacio por ejemplo los elementos que afectan a estas condiciones y calidad de vida estamos hablando de la configuración de los espacios estamos hablando de la ubicación y localización de cómo se distribuyen en el territorio si están distribuidos de manera homogénea en los diferentes barrios en las diferentes comunas cuál es el uso y las actividades que se están promoviendo desde la administración pública cuáles son los programas cuáles son los elementos urbanos cuando hablamos del tiempo estamos hablando de cuáles son los horarios que tienen estos espacios de cómo se gestiona el tiempo en ellos y de cuál es el tiempo de desplazamientos y cuando estamos hablando del entramado social estamos hablando de las redes sociales informables del apoyo institucional y del apoyo económico que se da a estos un poco rápido pero algunas cosas para ejemplificar de qué hablamos cuando hablamos de soporte físico de los cuidados estamos hablando por ejemplo dónde se ubican los servicios de atención a la dependencia de las personas si se puede llegar a pie si se puede llegar en transporte público cómo son los caminos para llegar por ejemplo a un centro de residencias para personas mayores eso es un caso real que estoy estudiando cómo es la movilidad los itinerarios si tenemos por ejemplo nada que ver un cruce así grande esto es en Toronto en Canadá un cruce que te penaliza a los peatones y tienes que hacer tres cruces diferentes para poder ir allí al frente o cuando es un cruce que lo que prioriza es la movilidad peatonal y por el que se puede cruzar por cualquiera de los lados de manera simultánea dónde están ubicadas las paradas de transporte en territorios que son como más pequeños menos urbanos pero en los que tiene que haber igualmente movilidad o cómo son por ejemplo los cruces para favorecer que las personas mayores tengan una mayor autonomía se sientan más seguras porque la seguridad o la inseguridad vial es uno de los temas que más percepción de seguridad da a nuestras personas mayores cómo se gestiona el espacio por ejemplo esto es un centro de salud en un pueblo pequeño en Euskal Herria donde por ejemplo hay un sitio pues igual que en muchas ciudades hay paradas de carga y descarga para mercancía aquí hay una carga y descarga para personas enfermas que tienen que ir al centro de salud muchas cosas cuando hablamos del urbanismo no se trata de construir más y de construir todo el rato sino de pensar cómo gestionamos los recursos que ya tenemos cómo gestionamos para facilitar la vida cotidiana de las personas si hay bancos cómo están vinculados si hay espacios que son comunitarios que dan apoyo a las personas que generan vida etcétera esto es en Montevideo es una entrada que cambiaron en la intendencia de Montevideo para que fuera una entrada con un espacio amigable con bancos etcétera si hay baños públicos en nuestras ciudades en Santiago hay bancos perdón baños públicos hay baños hay diferentes opiniones en Barcelona no hay baños públicos hay muy pocos baños públicos y los pocos que hay no te dan ganas de entrar porque no están como nada bien mantenidos pero bueno puede haber como soluciones intermedias aparte de este tipo de baños públicos que se ponen en algunas ciudades eso es un espacio que está dentro de un espacio público que es una especie de bar que es un bar que se saca a licitación pública y en el concurso de la licitación el ayuntamiento dice vale tú te vas a poder sacar una plusvalía de rentar de la contratación de este bar pero a cambio el baño de este bar tiene que ser de uso público y va a tener una iconografía de baño público bueno esta es una manera de gestionar mejor los recursos existentes bueno diferentes los refugios climáticos etcétera hace unos años nosotras trabajamos en esta definición que es la de bueno pues está todo hay que cambiar realmente cuáles son las prioridades a la hora de construir ciudades a la hora de construir territorios por lo tanto lo que promovemos o lo que creemos que hay que hacer es un cambio de paradigma este cambio de paradigma es el de la ciudad cuidadora que pone la vida de las personas entendiendo la diversidad de las personas en el centro de las decisiones urbanas y que es una ciudad que te cuida que cuida del entorno que te permite cuidar a otras personas y que te permite cuidarte durante todos estos años hemos estado intentando concretar cuáles son los criterios de esta ciudad cuidadora para poder llegar a aterrizarlo realmente al territorio entonces cuando estamos hablando de ciudades cuidadoras estamos hablando de accesibilidad de proximidad de agencia de autonomía de conciliación de continuidad de corresponsabilidad y de habitabilidad ahora lo voy a definir un poquito más ¿vale? cuando estamos hablando de accesibilidad estamos hablando por supuesto de accesibilidad física sensorial y cognitiva no sé cómo es en Chile pero en el estado español por ejemplo hay toda una normativa unos códigos de accesibilidad que están muy centrados por ejemplo a las personas que van en silla de ruedas pero que no tienen tan en cuenta o no están tan incorporados otro tipo de accesibilidades ¿no? por ejemplo que una persona pueda entender bien los mensajes de la ciudad simplemente la normativa de gestión también ¿no? que las fachadas estén libres ¿no? de mobiliario de elementos para que las personas que son invidentes puedan guiarse en la línea de la fachada etcétera la proximidad que es cuando hablamos de la cercanía física y social de los espacios y servicios para cuidar y cuidarse y para gestionar los cuidados también en un trabajo que un poco más tarde comentaré estuvimos trabajando en bueno en la proximidad física y social uy no se ve mucho bien aquí pero ¿todo el mundo necesita el mismo grado de proximidad? no no todo el mundo necesita el mismo grado de proximidad y hicimos esta escala dependiendo ¿no? pensando en las personas adultas mayores que necesitan una infraestructura urbana básica muy básica que es como tener un banco a la salida de su edificio para poder salir a tomar el sol y relacionarse con las vecinas y no necesita mucho más pero necesita que sea super próximo ¿no? a 50 metros a un minuto caminando sin dificultad y hicimos esa escala desde ese gradiente que es el de máxima proximidad física y social al de por ejemplo los adolescentes en trabajos que hemos hecho con con chicos y con chicas y con identidades no normativas de adolescentes donde lo que necesitan no es tanto un espacio de máxima proximidad porque tienen más capacidad de moverse y lo que necesitan es espacios que sean más heterogéneos y que estén más dotados y a los que puedan llegar a 15 20 minutos caminando o en transporte público este esquema en el fondo que seguramente es modificable para diferentes contextos lo que intenta hablar sobre todo es que en el urbanismo muchas veces intentamos hacer soluciones que sean estándares para todo el mundo y no no tiene mucho sentido porque las necesidades de la señora mayor que no puede casi caminar y la de el chico o la chica o el niño o la niña van a ser totalmente diferentes entonces hay que diversificar cuáles son las respuestas que damos desde la administración pública bueno la proximidad la dotación que son los elementos que proporcionan soporte físico para los cuidados que estamos hablando desde sitios para guardar los carritos de bebé cubiertas para cuando llueve toldos para cuando hace calor pequeñas infraestructuras de relación con sillas mesas techadito bancos que se pueden mover baños públicos fuentes salones de cuidados íntimos salones de la estancia la agencia que es cuando hablamos de la información y los recursos que son claros legibles de fácil acceso y unificados es decir que las personas que o bien son dependientes o que tienen que cuidar a una persona que es dependiente que tengan la información fácil o sea que la burocracia no sea un peso más no sé cómo es en Chile pero en España o sea hay muchas familias que directamente desisten por el embrollo burocrático que es acceder a los trámites de dependencia y discapacidad porque primero es un lenguaje muy difícil de entender son unos términos que no tienen o sea no son nada acordes a cómo por ejemplo evolucionan las enfermedades o las patologías otro de los criterios es la autonomía que es promover una vida independiente y que el espacio no te haga dependiente al final no es ser autosuficiente simplemente que el espacio no te haga dependiente la continuidad entre recorridos itinerarios escalas que estén como conectados los diferentes tipos de movilidad etcétera la corresponsabilidad que es espacios colectivos comunitarios y públicos que permitan realizar una gestión y una previsión compartida de los cuidados como por ejemplo cuando en un edificio decidimos que no va a tener cada una una lavadora sino que vamos a tener un cuarto de lavadoras compartidas esto se estila en Chile no se estila nada en España no se estilaba nada ahora se está empezando a utilizar yo en mi edificio mi cooperativa lo tenemos y o sea no entiendo ahora por cómo se puede tener lavadoras cada una si pones una lavadora a la semana no tiene ningún sentido bueno pues empezar a pensar desde esta perspectiva o espacios colectivos que realmente podemos cuidar unos y unas de otros a través de un diálogo visual teniendo como cierto control de la comunidad control o cuidado de la comunidad a través de la visibilidad habitabilidad no sé cómo está en Chile el tema del calor de las olas de calor en verano en Europa en España en Francia en Italia en Grecia es un tema importantísimo de política pública las muertes sobrevenidas la mortalidad y la morbilidad que hay cada verano por las olas de calor son súper fuertes muere más gente por olas de calor que por olas de frío actualmente porque es además la gente cuando hace frío se prepara más pero el verano bueno pero en las olas de calor bueno la gente no lo ve tanto como una amenaza entonces cómo podemos mitigar el calor y tener espacios en los que poder guarecernos cuando hay una ola de calor con refugios climáticos con fuentes con espacios con intensidad de vegetación habitabilidad en el fondo habla del confort térmico del acceso y el vínculo con los elementos naturales como explicaba antes Paula a veces pues hay un abismo no solamente entre lo urbano y lo rural sino que hay un abismo con los ecosistemas en los que estamos en los que están nuestros territorios construidos y por último la conciliación que es el diseño la ubicación de espacios y elementos que acompañan los usos facilitan la simultaneidad del cuidado con otras actividades algo tan fácil como que en un equipamiento por ejemplo haya una parte baja que sea de taquilla esto es en Santa Coloma en el área metropolitana de Barcelona es un centro cívico entonces está cerca de colegios de espacios públicos tú puedes ir muchas veces las mamás nos contaban que después del colegio que van con la mochila del niño el carrito bueno van aquí meten las cosas y se van al parque o se van a hacer alguna actividad es una cosa súper sencilla de implementar o como carritos para poder dejar en los equipamientos un sitio para poder como guardarlos o esto por ejemplo es en Buenos Aires esto es un centro de salud y toda la parte baja del centro de salud tiene estos jueguitos infantiles entonces mientras las personas cuidadoras están haciendo fila están esperando a su turno las niñas y las niñas más pequeñas están bueno entretenidas algunos proyectos de Punsis voy a intentar ir rápido esto es un un proyecto una publicación que acaba de salir publicada en julio que está en catalán pero que se entiende si no Google Translators puede ayudar que es Ecosistema Urbano del Apoyo a los Cuidados en los Municipios de Barcelona que básicamente es una herramienta para evaluar el apoyo material a los cuidados en los municipios que está dirigida a personal técnico de diferentes ámbitos de urbanismo sanidad servicios sociales o a colectivos sociales y que es útil para municipios de diferentes escalas con más o menos información estadística o georreferenciada y también que tiene en cuenta la heterogeneidad de cuidados básicamente y partiendo un poco de de la de estos criterios que hablábamos tiene dos herramientas esta metodología que es el cuestionario de cuidados urbanos y los indicadores de cuidados urbanos entonces se articula en tres tipos en tres escalas por decirlo de alguna manera que es la estructura urbana de los cuidados que es la organización territorial del municipio al final si vives en un municipio que es más disperso o que es más compacto o que tiene más mixtura de usos o va a impactar en cómo puedes proporcionar cuidados las infraestructuras de cuidados que estamos hablando de equipamientos y de espacios públicos y los elementos de apoyo a los cuidados que son desde el mobiliario los baños la señalización etcétera el cuestionario urbano de los cuidados sería como todo un set de preguntas por cada uno de estos de esas tres escalas infraestructura de cuidados elementos de apoyo a los cuidados y lo que ayuda es un poco a empezar a pensar qué es lo que tienen nuestros municipios pues si hay baños si por ejemplo la escuela infantil y la escuela de más mayores están conectadas con caminos peatonales si hay cambiadores para personas adultas si los bancos tienen reposabrazos etcétera y luego los indicadores lo que hacen es articular estas tres dimensiones o escalas del ecosistema de cuidados con los criterios para una ciudad cuidadora de agencia autonomía conciliación que estaba explicando anteriormente entonces darían se definen cada uno de los criterios y darían lugar a 42 indicadores que nos permiten evaluar cómo es nuestro barrio cómo es nuestra comuna cómo está cómo es este soporte físico a los cuidados en nuestro municipio desde una perspectiva muy 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 concreta ¿vale? o sea no es un nivel de abstracción sino que es el nivel concreto de cómo se está articulando y además en estos indicadores bueno pues en este documento hay toda una definición de cómo aplicarlo ¿no? pues por ejemplo itinerario accesible alrededor del centro de salud pues se calcula el diámetro de 150 metros desde la entrada del ambulatorio se evalúa las condiciones mínimas de accesibilidad de un 80 bla 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 ¿no? o sea es una herramienta muy 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 concreta muy de estándares urbanísticos y muy para que lo puedan utilizar el personal técnico de los municipios voy a explicar así muy por encima otro tipo de proyectos ¿no? para que veáis la diversidad también de proyectos en los que aplicamos los cuidados eso es un proyecto que hicimos hace unos años en el distrito del Echampla de Barcelona el del Placerda y donde lo que nos pedían era bueno hacer un proceso participativo sobre dónde colocar los bancos en el distrito es un proyecto muy bonito que nos encanta explicar porque lo que hicimos fue un montón de talleres era además ese proyecto venía de un proceso de petición de las personas las asociaciones de personas mayores del distrito que decían que no había bancos entonces antes de colocarlos hicimos un proceso participativo con ellas entonces lo que hicimos fue mapear los itinerarios y los espacios cotidianos de más uso de las personas mayores el centro de salud la farmacia el centro cívico el mercado etcétera y cuáles eran los itinerarios más concurridos y luego pensar qué tipo de bancos había que poner en cada uno de los itinerarios ¿no? pues un banco simplemente una sillita para poder sentarte descansar un momento y luego continuar la marcha unos bancos que estén como vinculados para poder hacer un pequeño espacio de socialización etcétera y una de las cosas más bonitas de este proyecto es que antes de hacer como la entrega final hacíamos como unos recorridos íbamos con unas sillas plegables y íbamos probando vale aquí hemos dicho que vamos a poner un banco ¿qué os parece? ay no mira esto en el mapa quedaba bien pero resulta que es una zona muy ruidosa mejor vamos a moverlo un poquito más ¿no? que es esta importancia también de que las políticas públicas o cuando hacemos proyectos y procesos tengan una flexibilidad porque lo que aguanta el papel a veces luego en el territorio no se aguanta bueno estos eran o sea para que veáis la amiga que le podemos llegar a sacar algo tan concreto como un banco ¿no? de para qué necesidades dónde ubicarlos cómo colocarlos de qué tipo o con qué características bueno no me quiero extender entonces bueno este era otro periodo que era de caminos escolares pero no lo voy a contar este también otro de espacios públicos de cuidados y de conexión bueno dando como vida a espacios que eran como cool de sac esto lo voy a contar como muy por encima es un proceso que es un proyecto que ganamos un concurso público del Ayuntamiento de Barcelona y lo que proponíamos era una red de refugios ambientales y de cuidados y lo que tiene de relevancia este proyecto es que en el Estado español y en Barcelona en concreto se están haciendo muchos refugios climáticos pero se siguen pensando desde esta perspectiva de espacio estático o sea se están como activando como refugios climáticos bibliotecas museos centros cívicos pero hay que llegar allí con 40 grados sin una sola fuente y sin una sola sombra como vas a llegar a ese espacio o vale si vas a la biblioteca porque hay 40 grados en tu casa pero ¿qué haces en la biblioteca? ¿te estás ahí toda la tarde esperando? entonces la idea de este proyecto es que tuviese una pata comunitaria y era bien curarlo con centros y espacios que están como más autogestionados desde la dimensión comunitaria y que fueran centros refugios climáticos y de cuidados en los que poder cuidar a otras personas y cuidar a la comunidad y seguimos trabajando con ello entonces es una intervención que hicimos de autoconstrucción con mujeres con 30 mujeres del barrio que fue buenísima haciendo un toldo plantando construyendo bancos etcétera y este es el último proyecto que quería explicar que está muy basado en los cuidados comunitarios porque es imposible que la administración pública pueda llegar a proveer de todos los cuidados que necesita la sociedad y bien como dicen Lucy Caballero y Verónica en los barrios y espacios comunitarios se hacen trabajos que remezclan la autogestión con los recursos públicos para reproducir la vida llevando a cabo tareas sociales que completan y reemplazan los servicios deficientes o inexistentes y a partir de aquí pensar un poco cómo se pueden articular los cuidados desde una perspectiva que sea pública y comunitaria y desde un radio de proximidad por eso hicimos este proyecto o bueno estamos construyéndolo todavía que es la red comunitaria de cuidados en el entorno de la vivienda que es en un entorno de máxima proximidad que vendrían a ser unos 200 metros el objetivo es como que diferentes unidades de convivencia por ejemplo una vivienda cooperativa unidades de vivienda privada un bloque de vivienda pública etcétera pongan en común cuáles son las necesidades que tiene esa red comunitaria de cuidados por necesidades vinculadas con la comida con la infancia con los adultos mayores y también que piensen cuáles son los recursos que tienen y de esta manera que la red pueda pensar en cuál es la infraestructura blanda pues por ejemplo articular servicios de comida para llevar cadena de ropa infantil banco del tiempo autobús escolar a pie lavandería a domicilio y cuál es la infraestructura dura que cuenta pues si por ejemplo hay una lavandería comunitaria que las personas que pertenecen a la red la puedan usar que haya un espacio de reunión juvenil y cuáles son las cosas que le pueden pedir a la administración pública para articular estos espacios ¿no? Bueno es un poco más complejo pero no me quiero alargar porque quiero ir acabando entonces simplemente quería acabar con un punteo de cuáles son nuestras conclusiones trabajando con administraciones públicas en concretar qué es eso de hacer ciudades cuidadoras de bueno de pasar del plano abstracto de los cuidados a lo muy 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 concreto y es primero la importancia de la interescalaridad las administraciones públicas tienen que estar bien articuladas entre sí tiene que ser interdepartamental no tiene ningún sentido que urbanismo vaya por un lado servicios sociales por otro y salud por otro tiene que estar totalmente articulado tiene que ser participativa porque las necesidades al final son las personas del territorio las que saben concretarlas las políticas públicas sé que esto es muy difícil pero tienen que poder ser flexibles tienen que tener una capacidad de cambiarse y ajustarse no que hagas una normativa y que no se pueda cambiar hasta dentro de 15 años teniendo en cuenta la idea de la interdependencia de la ecodependencia tiene que haber acciones a corto medio y largo plazo y tenemos que tener una previsión es decir tú tienes que resolver las necesidades que tienes hoy pero es que tienes que prever las necesidades que vas a tener en el futuro entonces tienes que hacer por ejemplo comentábamos ayer una reserva de uso de suelo pues si sabemos que la población está envejeciendo no pereza dentro de 20 años hacer reservas de suelo de residencias haz una reserva de uso para construir residencias ahora porque las vas a necesitar entonces eso es tener una previsión de la política pública para necesidades que son sobrevenidas y que no son inmediatas pero las vas a tener que hacer y tenemos mecanismos en las políticas públicas para poder preverlas y para poder trabajarlas con tiempo y por último la importancia de resolver las desigualdades actuales y aspirar a un horizonte de justicia social de corresponsabilidad social de los cuidados es decir tenemos que resolver la brecha que existe la feminización las injusticias que se provocan por la feminización de los cuidados pero tenemos que aspirar a un horizonte de corresponsabilidad y cuando hacemos políticas públicas y esto es lo último que quería decir tenemos que constatar y contabilizar es verdad las políticas públicas suponen una gran inversión económica pero no podemos hacernos trampas tenemos que pensar cuáles son los costes indirectos que no estamos teniendo cuando por ejemplo desaparecen en los comercios locales en nuestras calles cuando nuestros centros urbanos se quedan vacíos cuando los espacios públicos no tienen dotación hay una falta de inversión pero estamos teniendo que invertir por otro lado porque estamos teniendo que invertir en seguridad estamos teniendo que invertir en políticas de soledad no deseada estamos teniendo que invertir en políticas de salud etcétera en políticas públicas en lo que produce y en la satisfacción de necesidades cotidianas de las personas y con esto ya estaría y muchas gracias le damos las gracias por supuesto le vamos a dar las gracias a Blanca muchísimas gracias gracias gracias